El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones reunió a autoridades, empresarios y radiodifusores en la línea noroeste del país para buscar una solución al problema de las interferencias radiales que generan emisoras haitianas en República Dominicana. Guido Gómez Mazara escuchó las inquietudes y propuso a los radiodifusores la conformación de una mesa técnica con el objetivo de buscar soluciones al tema. Porque sin lugar a dudas la interferencia es uno de los grandes problemas que tienen las emisoras en la frontera y nosotros tenemos la responsabilidad institucional de definir eso. Tengan la seguridad de que vamos a escuchar, vamos a tomar respuestas respecto de ese tipo de situación porque yo creo que una de las grandes contribuciones que puede hacer nuestra gestión de IDOTEL es devolverle la paz a la estructura de radiodifusión de esta zona y fundamentalmente usar las radios como un instrumento de fortalecer los conceptos y los valores cultulares de la dominicanidad. Junto a Gómez Mazara también estuvieron el director de la Dirección de Desarrollo Fronterizo, Ramón Pérez Tejada, quien participó en la actividad. Junto a Gómez Mazara